Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gina Morales. Soy certificada en Desarrollo Personal, Liderazgo e Inteligencia Relacional. Hoy te quiero invitar a que conozcas tu proyecto de vida intencional, desarrolles una vida con propósito, eleves tu marca personal y desarrolles tus talentos potenciales. Acompáñanos en Compartiendo la Visión para que aprendas y escuches cómo lograr tus sueños y anhelos, porque lo puedes hacer, todo es posible. Así que aprende, nos vemos.